Sacando chispa mientras que desvila La chispa de una estrella Y este vestido tan sexual más minuto de mi talento El esteticante Allá está Javito Pota Y para finalizar... Y para finalizar... ...es que hay cartas, no hay cartas, señor Chavala Estos, cohetillos de 250 pesos No señores, pero tenía de primero Es que hay cartas, no hay cartas, señor Chavala Cronistas de primerísimo nivel Los hombres que se han... Y a partir del día de hoy Cada programa de la barra nocturna será presentada de esta manera Imagínense el próximo lunes presentando a las 12 chicas de las noches Y a los 6 chavos De las noches se van a tardar aquí más de media hora ¡Muchas gracias! La próxima semana le conseguimos un rastrillo Para que salga usted un rastrillo Está haciendo manda ¿Cómo están bien? Muy contenta Nos sentimos como si fuera otro programa Pero no, es el mismo Es correcto Algo para Janine, algo para Milena Algo para su servidor Con el hashtag Y como seguimos de vacaciones Quiero pedirle a la gente De cómo están pasando esta noche Con sus familiares Ya sea en Estados Unidos O en México Porque sé que muchos Regiamos ¡Vamos! 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 Una de las noticias más importantes que se generó el día de ayer No fue la derrota de Tigres por la River Plate Regatero Fue la pedida de mano al aire de Poncho de Tigres, nuestro compañero, a Marcela Mistral Nuestra compañera constructora Y que le tocó Dar el clima durante el telediario Vamos a recordarlo porque esta es una noticia que le está dando la vuelta a todo el mundo Y se trata de dos de nuestros compañeros A quienes estimamos mucho y los queremos Así es que aquí está Poncho de Tigres Pidiéndole la mano al aire del telediario a Marcela Mistral Y lo vemos en el próximo video Y el Burton León dijiste que hable en el nuevo teléfono Y lo deseará Y el arbeiten se pueden ocultar Y ver en el otro leben Y también estuvo como poder No desearán yellow23 скажожал ¿Qué? ¿En serio? Y el soldadito, Tito. Y el soldadito, siga mandando hashtag premio suava. Se puede llevar un viaje para dos personas a la Huasteca Potosina. Lo está regalando Tengo Méndez. Ponle hashtag premio suava. Adelante. Aniversardes. Claro. Ya dos años, señora Chavana. Aniversardes. 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 Acuérdense bien. Aniversardes. Aniversardes. Es el próximo miércoles. Va a estar increíble. No se lo pueden perder. Oigan. Ya fueron a Bosque Mágico. Yo voy a ir mañana. Yo también. Yo voy a ir. ¿A qué hora? Yo ya fui. Yo ya fui. Está el lugar. Equipo dos, vamos a llamar. Esta noche. ¿Quiénes son? Flor Benítez del programa de Viva la Vi y del programa de Descarves. Lavo Rivera. De premio suava. Y Moni de Poncho de Domingo. Aquí está. Por un viaje para dos personas. Ya está muy largo, ¿verdad? Un viaje a la Huasteca Potosina. Por un viaje a la Huasteca Potosina. En el momento en la Huasteca Potosina. ¿Hashtags? Premium, vamos. Claro, sin problema. Hola, hola. Hola. ¿Dice Jesús que ella no va a hacer? Esperen. ¿Cómo se llama? ¡Ayude, por favor, Osvaldo! ¡Ayude! ¡Lo quiero hacer, Jambín! ¡Ahí va! ¡Déjeme tomar otra fotografía! ¡Ahí va, Jambín! ¡Soltea por acá, Jambín! ¡Penso allá! ¡La voy a subir también! Pero antes de subirla, nos acompaña, dando sensación a las fotografías. La de Jambín. ¡Ya la subió! Con personas a la Huasteca Potocina, lo está regalando. ¿Y un cambio de look? ¡Y un cambio de look! ¡De ángel azul! Y hoy no viene sola. ¿Viene con? ¡Un pelón! ¡Ram! ¡No, no, no! Viene con un chico que no es de multimedia de televisión, pero tiene mucho talento, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¡Guillermo! ¡Usted es una guita! ¡Ah, no, Guillermo! ¡Peddy! ¡Monsters! A los hermanitos que supongo la mamá es la que tomó la fotografía y lo está mandando a través de Twitter con el hashtag Premios Fama. Hashtag Premios Fama es la única forma en la que pueden participar. Al final del programa, Temo Méndez será quien decida qué fotografía es la más atractiva para ellos. Le voy a comentar algo, señor Chavana. Son muchos niños, pero hay que tomar en cuenta... ¿Cómo están? Tiene un mensaje importante que hablar. Buenas noches, gracias Chavana. Estudiar para superar... ...participando, que se quieren ganar, que se quieren llevar ese viaje. La huasteca potofina me está regalando... ...un cambio de look. ¡Qué padre! Fue todo completamente gratis, solamente haciendo una foto... ...oiga, vi como que era un... ...así, ¿verdad? Bueno, ellos... ...haben animales, no deja que agrega. ¿Tienen que ir genial, de las más diversas, supongo? Yo la que voy a elegir... ...en momentos... ...de... ...Dessin Pama. Esto va a estar muy peleado, ¿verdad? Claro que así es que... ...la final... ...era entre Brocolos... ...y nuestro... ...comun... ...acá está la... Empezamos con Andes, este es el gran final de lifting. Ese momento de felicidad es muy especial. Gracias Marcela. ¿Están pensando qué estudiar? ¡Hombre ya! Ahí va, Carmen. Carmen se va a subir. Nada más. Me piden que se quiten los zapatos. ¿No voy a hacer poner hashtag encogió Jasmín? No, no soy tan chaparrá. Ahora sí, se va a subir Jasmín. ¿Está lista Jasmín? Espérenme. Tiempo, pide tiempo. Venga, cámara. Ahora sí, ya está. Despacito. Despacito. ¡Vámonos! ¡Vení a Jasmín! ¡Ay no! ¡Aún las alamos! ¡Ahora sí! Ahí va Jasmín. ¡Ella puede aguantar así más! ¡Eco me ha hecho! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Y ahora es el turno de Miguel Díaz, por supuesto en Sabana. ¿Cuántos cumple? Cumple ocho años. ¿Y nos está viendo o no? Yo no sé, pero miren, se los voy a presentar. Porque el día de hoy me mandaron unas fotografías que se los voy a presentar. Ah, sí, es todo un... Y ya, ya, ya lo quiso. Felicidades a mi hijo. Felicidades a mi hijo. Que se ha esperado para presentar un musical más. Señoras y señores, porten a ver a nuestro baterista. Ahí está Cristóbal. Nuestro productor. Y aquí está, la verguana popular. ¡Uh! ¡Tengo un saludo! ¡Sí! Muy bien, en parte perfecto. Estamos transmitiendo completamente. Digo, son las doce y medianoche con diecisiete minutos. Doce y medianoche con diecisiete minutos. Ya del día siete. De agosto. Agosto al costo. ¿Cómo ven si vamos con los participantes? Claro, señor Chabana. En la premio fama extremo. Premio fama extremo. Ya está listo el chef de juguet. Pero aparte no le salió bien porque le faltaba flor. ¿Ese es como una flor? Sí. Ahí estamos. Una canción para esto. Vamos a escuchar el comentario del cuadro. Aquí está Miguel Díaz. Venga, Miguel. Ahí está. 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 Subir la buena fosa. Y el esfuerzo fue suficiente, creo yo, para recibir la buena calificación. Adelante, Miguel Díaz. Este es este. Ellos mandan un beso y este vestido lo pueden tener ustedes. Así con el estilo de la vida. Este es el que hay de ranito. Este diseño o el que ustedes quieran. Así lo contactan. Este es el que hay de ranito.